Oigan, y otro de los temas que le plantea a Meme Yamel, quien hoy se, con mucho respeto lo digo para los corresponsales, hoy se llevó a la mañanera a nuestra corresponsal Meme Yamel con el planteamiento de la posible derogación o cambio del 33 constitucional que antes se utilizaba para reprimir, para reprimir o para censurar o para expulsar a los extranjeros que opinaban de la política mexicana. Y hoy dice el presidente que no se reprime a nadie, le parece muy interesante, dice el planteamiento de Meme Yamel y veía cómo celebraba el querido Abraham Mendieta este planteamiento. Yo también lo celebro. Si va a venir Santi, si va a venir Santiago Abascal, que venga. Si con unas horas que estuvo en México, un día o menos, se hizo un desmadre, el pan casi se desparpaja, mi querida Sofía Lameiro. Bueno, imagínate que esté una semanita por aquí, pues, digo, de eso pedimos nuestra limosna, muchos para ver cómo se exhiben solitos, pero creo que es justicia para esos, también sería justicia para esos extranjeros que han dado la vida, que han expuesto el pellejo para la transformación de nuestro país. ¿Cómo ves este planteamiento que le hace Meme de incluso derogar el 33 constitucional al presidente? Sin duda es una discusión también muy interesante que lleva pendiente en nuestro país algunos años ya. Creo también hay que entender la profundidad del artículo 33 y el por qué se da en momentos en que México estaba recibiendo constantes invasiones, pues, ya que tuvo un poco de normalidad, emite este artículo, también para evitar que haya, pues, el control de potencias extranjeras en México. Y obviamente, pues, tiene su historia. Yo sí estaría de acuerdo con que tuviera alguna modificación. Creo que hay muchísimas, muchísimos y muchísimas extranjeras que viven en nuestro país, no están ciudadanizados, pero se les impide participar políticamente, y me parece que eso es muy restrictivo por parte de nuestro país, pero también creo que debería de tener ciertos arreglos, ¿no? O sea, ciertas limitaciones para que se diera la participación sana en nuestro país y obviamente evitar, por ejemplo, pues, que haya algún tipo de influencia extranjera en el país. Pero algo que planteaba Meme que me pareció también muy, muy rescatable es que de alguna forma este artículo se presta a la xenofobia de nuestro país y a los asuntos de nuestro país, que hay que decir que México no es una isla y siempre ha estado involucrado con otros países del mundo y además por la historia que tiene México de recibir a refugiados o a perseguidos políticos, obviamente vamos a seguir teniendo su influencia de alguna forma u otra y también creo que es rescatable que también puedan participar políticamente, ¿no? Pues si hay algunas restricciones en que no puedan votar, obviamente porque no están ciudadanizados, habría que ver si pueden participar en partidos políticos, si tienen espacio para participar en otras áreas de la vida pública, que yo creo que es muy válido y que justamente la apertura con la que habla de esto el presidente nos enseña que hay algunos temas pendientes de nuestro país que son bien básicos que aún no hemos analizado, ¿no? Como que creo que muchas personas nunca se detuvieron en cuestionar si era justo este artículo o no y creo que vale la pena pues reflexionar si cabe en estos tiempos de amplia participación y sobre todo de grandes migraciones y de pues amplia apertura que tiene México, si cabe realmente mantenerlo, ¿no? Yo sí creo que no, o sea, no creo que deba de derogarse por completo porque no solamente habla de que los extranjeros no podrán inmiscuirse en los asuntos políticos, sino también que habla sobre que el presidente puede expulsar a ciertos extranjeros y creo que sí, eso es una atribución del presidente que debería mantenerse presente, este, pero pues creo que vale la pena que haya alguna reforma al respecto para hacer más abierta la participación política en nuestro país. Amir Ibrahim, si no se va a reprimir, si se van a transformar las cosas, pues también la Constitución, en lo particular creo que debería de echarse abajo, derogarse este artículo 33, que de nada nos serviría con la transformación que estamos viviendo en México. Vicente, yo difiero con la desaparición total, ¿no? Mira, para ponerlo en contexto, dice el artículo 33, el estado por conducto de la autoridad ejecutiva competente podría disponer la conclusión del periodo autorizado para la estancia en un país de un extranjero y determinar su expulsión mediante el procedimiento administrativo correspondiente. Eso es en caso de que un extranjero, pues, esté pasando de rosca y lo tengamos que sacar del país, ¿verdad? Y dice, únicamente, únicamente, cuando medien causas de seguridad nacional, es decir, si viene un extranjero y se nos mete, y es un terrorista y va a explotar en la torre latinoamericana, pues ni modo que lo dejemos en plena libertad, o sea, hay que expulsarlo, hay que eliminar, hay que ir, hay que, ¿cómo se llama?, desarticular esa célula terrorista en caso de que se llegue a incristar en nuestro país. Es decir, bueno, después dice el presidente de la república, determinará la expulsión inmediata únicamente cuando medien seguridad nacional. Y después dice, con una frasecita, los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país. Ahí es donde creo que está el debate que queremos tener. Creo que no tenemos nosotros ningún problema si se expulsa un extranjero que está creando caos o está generando demasiado odio o está poniendo en peligro nuestra seguridad nacional, ¿verdad? Yo creo que eso no es lo que queremos los mexicanos de que se elimine. Yo creo que los mexicanos debatimos en cuanto a la participación en la política, por ejemplo, de personajes como Adrián Mendieta o, en su caso, algún otro extranjero que respetuosamente participa, opina y difunde ideas en nuestra república, aunque sea extranjero. Mira, hay artículos en la constitución que se crearon, acuérdate que esta constitución es de 1917, se crearon pensando en lo que tenían problemas en ese entonces. Hay, por ejemplo, en una parte de la constitución que habla de que los extranjeros no pueden tener derecho a ser propietarios de las límites en la franja de los océanos, hasta varios kilómetros atrás pueden tener propiedades, pero no pueden tener propiedades a lo largo de la franja, creo que son cinco kilómetros después del mar, que pueden tener propiedades. Eso es una tontería. Por ejemplo, en el estado donde yo vivo, pues muchos extranjeros tienen casas enfrente del mar, pero en aquel entonces se hizo así por las invasiones, precisamente, que llegaban a través del mar, y por eso se prohibió que los extranjeros pudieran tener propiedades ahí, porque luego las usaban para apoyar a estos invasores o a estas personas, y se hubieran de cuarteles de invasión. Yo creo que esa parte ha cambiado y hay cosas que hay que quitarlas. Yo creo que hay algunos extranjeros que nada dañan con sus opiniones o su participación en opinión política, pero me imagino que eso sí debería detenerse ahí, por si llega un extranjero que además de opinar, y esto difunde a lo mejor o promueve células violentas o delictivas. Imagínate que el Mencho fuera extranjero, por ejemplo, o algún tipo de estos líderes de estos cárteles que fuera extranjero. Pues imagínate eso. Entonces yo creo que ahí sí. Bótate del país para afuera. Ahí no queremos este tipo de gente por acá. Eso es lo que yo creo y pienso y creo que no debe desaparecer, pero sí debe de modificar ciertas situaciones, Vicente. ¿Qué dices tú, Mario Campa? Yo creo que sí, el contexto importa mucho, Vicente. En el caso de México data un poco de tiempo atrás de la Guerra Fría, y seguramente tiene que ver con la situación de México frente a las potencias del mundo y la colonización. Pero en otras partes también tiene que ver con cierta paranoia de agentes extranjeros, de espías, incluso se creó este estigma hacia los rusos. Y creo que en parte ha quedado en desuso. Vivimos en un mundo mucho más globalizado de cuando se escribieron este tipo de articulados en las constituciones. Y hoy un extranjero puede ejercer presión, pues, francamente, con su dedo a través de las redes sociales, más que incluso quizá alguien en territorio. Entonces, ¿cómo determinamos qué vamos a hacer frente a esa persona que está lejos, pero que quizá te puede armar una revuelta callejera con una fake news, mucho más que quizá un espía en territorio? Entonces, se vuelve complicado. Otra complicación, por ejemplo, es que muchas veces quienes urden o quienes crean algún tipo de complot en un país, muchas veces son incluso los mismos embajadores, o representantes acreditados de otros países. Y en ese tipo de casos no necesitas ser extranjero para removerlo, simplemente a través de los mecanismos diplomáticos, incluso dejando de reconocer esa especie de soberanía extraterritorial. Simplemente lo remueves y ya no necesitas de ese artículo en la Constitución, que en cambio sí te puede llevar a situaciones muy incómodas y, por supuesto, a abusos de la ley. En este caso, pues el presidente López Obrador ha sido muy prudente. Incluso le hice a Santiago Abascal, ven para acá, te esperamos con los brazos abiertos, sabiendo que es un pasivo político para el PAN. Pero podría ser que otros presidentes sí puedan abusar de ese artículo. Entonces, por mí, honestamente, dado el contexto, dado que el mundo ha cambiado mucho en los últimos tiempos, en las últimas décadas, creo yo que honestamente la Constitución podría prescindir de él y no pasa nada. En todo caso, que vuelva a haber un tiempo de superpotencias y de mucho activismo diplomático y guerras, bueno, pues se vuelve, se regresa a la Constitución. Pero en este caso creo que abre más puertas a abusos de lo que te podría solucionar. Y la solución, pues muchos la imaginan como que impide actos terroristas o algún tipo de invasión. Pero la verdad es que no se necesita que esté en la Constitución ese artículo para actuar al respecto. Y, insisto, a través de los procesos de globalización, ya hay mucho mayor impacto fuera del territorio que dentro. Venimos de un tiempo donde, pues, para hacer una revolución en un país había que estar en él. Ya no necesariamente sucede eso, ¿no? Así es. Nada más para cerrar esto, ¿el dictador?